La Secretaría de Educación de Chiapas que dirige Rosaide Domínguez enfrenta de nuevo una controversia, ahora por haber violado los derechos del personal docente de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, donde el 7 de octubre se presentó el caso de 72 alumnos intoxicados. Sin ni siquiera notificarles, les cambió de turno del despertino al matutino, a pesar de que cuentan con un nombramiento. Nosotros como trabajadores de la Escuela Despertina, pues tenemos el nombramiento en donde nos justifica, nos avala de que somos maestros de base de la escuela en el turno de 2 a 8, a 8.20. Presentarnos en un horario fuera de eso, sin la convocatoria de nuestra autoridad, de nuestros jefes, sería como caer en una cuestión de ilícito. Y es que luego de un mes de los hechos que le dieron la vuelta a México, la intoxicación masiva de 72 niñas y niños, padres y madres de familia decidieron que no regresarían a clases hasta que les informaran qué fue lo que pasó. Por cierto, a un mes del hecho, la autoridad federal les ha negado que se trate de droga, como lo confirmó un laboratorio privado en pruebas positivas de cocaína. Entre las condiciones para regresar a clases estaba la renovación de la plantilla docente y cambiar el turno de despertino a matutino. No obstante, la Secretaría de Educación actuó de manera unilateral. Me imagino que la preocupación por la atención a la niñez le hizo tomar estas decisiones, dejando a un lado la situación laboral de nosotros, que quiero pensar que en su momento nos va a hacer el llamado, nos va a convocar para que se vea la situación en la que nosotros vamos a quedar. Este lunes 7 de noviembre se reanudaron las labores, sin embargo, una parte de la plantilla de docentes se inconformó y no asistió a clases. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.